Vamos con más información. En reconocido colegio de Bucaramanga se desató una polémica por la denuncia de un supuesto caso de abuso sexual dentro de la institución. Polémica se desató por un presunto caso de abuso sexual por parte de un docente aún menor de tres años en el colegio bilingüe Newport School C. Alarcón. Al parecer, el niño habría sido atendido en la clínica San Luis, donde según se manifiesta habría presentado sangrado. Por su parte, la institución emitió un comunicado donde manifiesta que se están realizando las investigaciones pertinentes y mientras se esclarecen los hechos, el docente será retirado de su cargo. Conscientes de la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos, pero atendiendo la especial gravedad de los hechos que son materia de investigación, el profesor ha sido retirado del cargo mientras se adelanta el debido proceso y se toman las medidas definitivas que resulten de dicha investigación. ¡Gracias!